Pelijota 91, o Yinghi 91, águila de ataque, es la versión china del misil aire superficie KH-31 de origen soviético. Tras comprar 200 ejemplares del KH-31AP a Rusia, los chinos decidieron desarrollar su propia versión del misil, ya que el modelo soviético no satisfacía del todo sus expectativas. El misil que surgió como resultado de esta decisión fue desarrollado por Omdu Aviation Industry Corporation, que ya había construido el misil Silkworm. La experiencia adquirida con el IJ-91 también ayudó a los chinos a diseñar un propulsor para otro misil supersónico de fabricación local, el IJ-12, que a veces se confunde con su hermano mayor por fuentes externas porque sus orígenes son comunes. El IJ-91 Antiradar, es la versión del misil, se desarrolló a partir de la versión P del KH-31, que empleaba una amplia variedad de sensores para cubrir todas las bandas de radar disponibles. Los chinos no quedaron completamente satisfechos con esta solución y prefirieron tener un solo sensor, capaz de cubrir múltiples bandas de frecuencia, como hace por ejemplo el AGM-88 Arm. Desafortunadamente estas ambiciones eran demasiado optimistas para la industria microelectrónica china, que no pudo cumplir los objetivos de una sola vez, dentro del límite de tiempo deseado por los militares. A cambio se eligió un enfoque de dos pasos. Se retrasó el desarrollo del sensor único de banda ancha, aunque continuó, mientras que se implementó una solución intermedia, a saber, la modificación del KH-31AP, para que sus sensores fueran rápidamente intercambiables. Esta disposición permitió entonces que cada uno de los misiles fuera directamente modificable por las unidades de primera línea, sin recurrir a una devolución a fábrica, como sucedía antes. Para operar las modificaciones antes de cada misión, los técnicos de tierra fueron equipados con las herramientas especiales necesarias. La versión antiradar resultante de este desarrollo tiene un alcance ligeramente mejorado, 120 kilómetros, en comparación con los 110 kilómetros del KH-31AP ruso original. Además del desarrollo de un sensor multifrecuencia, se han tomado medidas adicionales para mejorar el misil, como la arquitectura de software abierta o la priorización de objetivos. Estos objetivos podrían incorporarse a la memoria del misil desde tierra o por el piloto en vuelo, lo que hace que las amenazas sean manejables en tiempo real. Sin embargo, el sensor multibanda sigue siendo la prioridad. El IJ-91 antibuque, los chinos también han desarrollado dicha versión del IJ-91. Sin embargo, es un desarrollo local del antirradar KH-31AP, no la versión A del KH-31, la versión antibuque. Los chinos creyeron desde el principio que el KH-31A original no satisfaría sus necesidades, ya que la trayectoria del misil y lo implicaba una detección temprana, favorable a su interceptación antes de llegar al objetivo. En comparación, la trayectoria del holocoma generalmente realizada por misiles antibuques subsónicos, se adapta mejor a las capacidades supersónicas del KH-31A. Tal trayectoria reduce considerablemente el rango de detección de los radares enemigos, mientras que la alta velocidad reduce considerablemente su tiempo de reacción. Por estas razones China no compró ningún KH-31A antibuque de Rusia. Como resultado de estos estudios, el desarrollo de esta versión antibuque del IJ-91 dio como resultado un misil que opera a nivel del agua. Su altitud de crucero nunca supera los 20 metros sobre el nivel del mar y en su fase terminal, normalmente cuando el radar activo está activado, el misil desciende hasta los 7 metros sobre la superficie. Esta altura todavía puede reducirse a solo 1,20 metros si las condiciones meteorológicas lo permiten, estado de las olas. Alternativamente el misil se puede preprogramar para saltar y sumergirse en su objetivo, como lo haría, por ejemplo, el misil Arpón estadounidense. Dicho esto, esta capacidad le costaría parte de su rango de disparo máximo, reduciéndose en una cuarta parte, de los 70 kilómetros del KH-31A a solo 50 kilómetros para el IJ-91. Al igual que con la versión antiradar del misil, se dice que se están desarrollando muchas actualizaciones. Según los informes, una vez apareció en Internet una solicitud de subvenciones de investigación sobre el desarrollo de una versión de cambio medio del antibuque IJ-91, lo que indica que China intentaría desarrollar una versión para su flota de submarinos. Las características principales son, motor de cohete de combustible sólido, aceleración. Estatorreactor, vuelo de crucero. Peso de lanzamiento, 600 kilos. Longitud, 4,7 metros. Diámetro, 36 centímetros. Envergadura, 91 centímetros. Velocidad, AMACH 4.5. Alcance, 5 kilómetros máximo antibuque, 50 kilómetros máximo antiradar, 120 kilómetros. Altitud de crucero máximo, 20 metros, mínimo 1,2 metros, en fase terminal. Carga útil, carga hueca de 90 kilos. Guía antiradar, inercial más radar pasivo. Antibuque, inercial más radar pasivo. Detonación, por impacto. Plataforma de lanzamiento, el Su-30 MKK y el desarrollo para lanzarlos desde submarinos.